América Latina, ese vasto y complejo territorio compuesto por tantos países, con cultura inmensa, maravillosa para algunos por su idioma, biodiversidad, comida, tradiciones, entre otros aspectos, también es reconocida a través de los estereotipos. Sí, estereotipos. ¿Sabes qué es un estereotipo? ¿Conoces cuáles son esos estereotipos que marcan la región? ¿Qué opinas tú? A continuación, conversaré de esto y más. ¡Sigue por aquí! Empieza ahora Español con Todo, presentado por la psicóloga y profesora de español Lutey Flores. ¡Hola! Bienvenidos a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para nativos y estudiantes de español. No lo olvides, la transcripción completa y gratuita de este episodio la encuentras en el blog espanolcontodo.com. En más de 22 millones de kilómetros cuadrados y albergando más de 650 millones de habitantes, sin duda, América Latina tiene mucho para ser dicho. Sin embargo, el tema que hoy me atañe tiene que ver con aquellas percepciones o estereotipos que a lo largo del tiempo han existido, se consolidan o se desvanecen de acuerdo a la gente que interactúa con las regiones o las sociedades que conforman América Latina. 20 países, sin incluir Puerto Rico, o 21, contando a mis hermanos boricuas, es la cantidad de territorios que hacen parte de esta región llamada Latinoamérica o América Latina. Pero, ¿qué tal si para entrar en el asunto, primero recordamos qué significa la palabra estereotipo? Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Esto según la RAE. Hoy, lo que intentaremos mostrar son algunos de los estereotipos más nombrados y al mismo tiempo, señalar algunas alternativas para combatir este tipo de estereotipos, tanto si eres estudiante del idioma español como si eres nativo. Conozcamos entonces tópicos de discusión en relación a los estereotipos. Algunos fueron indagados a través de diversas fuentes y, adicionalmente, por medio de una encuesta hecha a mis estudiantes del idioma español, gracias a todas las personas que colaboraron. Estudiantes de español de diferentes países, pero con un punto en común, tener interés en el idioma español. Comencemos. Territorio, Latinoamérica. Desde México, pasando por Centroamérica y llegando hasta la zona más austral del continente americano, que pertenece a Chile, se ve conformada América Latina o Latinoamérica. Según Vargas José Guadalupe, en su tesis denominada Algunos mitos, estereotipos, realidades y retos de Latinoamérica, que dato del año 2000, el primer estereotipo a rechazar es el etiquetado de una diversa área geográfica como simplemente Latinoamérica, para referirse a todas las personas y naciones localizadas en América Central y Sudamérica. Sin mencionar las localizadas en el Caribe, con el mismo término, es incorrecto. Ya que por latino, queremos significar solamente las naciones actuales que han recibido la herencia ibérica como resultado de haber sido conquistados y colonizados por España y Portugal por un periodo de tiempo. También, el mismo autor alega que el rechazo también se refiere a una suerte de menosprecio a las culturas nativas indígenas, que se encontraban mucho antes de las conquistas, y del mismo modo, a la influencia y a la enorme herencia africana en muchos de nuestros países y hasta la asiática en algunas regiones del territorio, sin dejar de lado que se excluyen las islas caribeñas. Tal vez, una denominación alternativa sería hacer mención a todos los territorios, es decir, Mesoamérica, Sudamérica, incluyendo el Caribe. Sin embargo, de mi parte, considero que no se demerita la región por llamarla Latinoamérica o América Latina. Es mi percepción. Somos tan heterogéneos que sería absurdo pensar que, por decirnos latinos, rechazamos nuestras influencias culturales, que incluyen gastronomía, idiomas, tradiciones, tradiciones, que es una mezcla a su vez de otras influencias y lo que nos convierte en una región riquísima en idiosincrasia. Y ya el nativo, que se siente avergonzado de su historia ancestral, puede revisar cómo toda la historia indígena y de sus antepasados formó lo que es hoy en día, desde lo que come hasta cómo piensa. Ya como estereotipos en cuanto al territorio, existen ideas o falsas percepciones por parte de algunos extranjeros, como por ejemplo, creer que latinos es únicamente México o desconocer otros países del continente. O incluso, hay quienes piensan que América Latina está comprendido por un solo país. Ya lo mencioné anteriormente. Somos 20 o 21, como lo quieran ver. Pero eso sí, bien heterogéneos y fascinantes, con todo y las carencias. Lógicamente, al comenzar a hablar de cocina, para muchas personas no nativas, la referencia es, adivinen qué, tacos y burritos. Tal vez porque es un plato bastante famoso fuera de las fronteras mexicanas, al mismo tiempo que se piensa en picante, sabrosa o rica, como algunos de los encuestados respondieron. Pues bien, la variedad de sabores que puedes encontrar en el continente, desde México hacia abajo, es simplemente seccional y sublime. Muchos sabores y colores. Ahí comienza a afianzarse nuestra influencia indígena, africana, asiática. ¿Dónde creen que se originó el maíz? Según estudios, en zonas de la antigua Mesoamérica. Otros alegan que fue específicamente en México. Quienes cultivaron y siguen cultivando más de 3.500 variedades de papa. Tubérculo que salió del continente y fuera de nuestras fronteras, alimentó a miles en épocas bastante dolorosas. Sí, Perú cuenta con más de 3.500 tipos de papa. Algunos solo se encuentran en la región y pudiese continuar. Nuestra herencia culinaria es extraordinaria, con una gran variedad de platos, inimaginables, más allá de los sabrosos tacos y burritos. Atrévete a recorrer Latinoamérica desde las cocinas. Te encantará. Ah, a propósito, realicé algunos episodios bien variados y gastronómicos que complementan este asunto, como por ejemplo, platos famosos de América Latina, frutas de América Latina, alimentos de América Latina. En el blog espanolcontodo.com los encuentras todos por si no los escuchaste antes. Pero ajá, volviendo al tema. La variedad alimenticia es enorme. Diferentes tipos de vegetales, muchos granos, frutas y combinaciones de diferentes comunidades que habitan el continente, sin duda, hacen la cocina latina muy rica y atractiva al paladar. Así que, en cuanto puedas, adéntrate en estas latitudes latinas para que vivencies desde el sentido del gusto la región. Cultura. Recordemos lo que significa cultura. Y tal como aparece en el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. De la encuesta que realicé, pude observar dos aspectos principales. El estereotipo de la cultura y costumbres ligadas a la familia y la fuerte presencia de la religión católica. En realidad, no son tan estereotipos. Son características comunes a muchas regiones y sociedades de la América Latina. Para nadie es un secreto que la presencia de la religiosidad en Latinoamérica fue y es un elemento clave que nos caracteriza y que marca nuestra cultura a partir de influencias. Sin embargo, poseemos también miles de fiestas y tradiciones donde se mezclan influencia extranjera con nativa, africana. Un ejemplo notorio, el carnaval en Latinoamérica. En el blog, el link a un episodio de este tema. También, ¿quién puede ignorar fiestas típicas repletas de historia y cultura? Como son la fiesta de la Pachamama de Argentina, Ecuador, Perú y otras regiones, el Ñandutí y los mitos de Paraguay, el Día de Muertos en México, el Tamunangue de Venezuela, el Inti Raimi de Perú, los orichas en Cuba, el carnaval de Bolivia, la capoeira en Brasil, las fiestas patrias de Chile, las tradiciones puertorriqueñas. En fin, si continúo, seguiríamos aquí por un buen rato. Todo esto nutre y sostiene nuestra región y valores. Música A pesar de la música formar parte de la cultura de la región, yo preferí separar ambos elementos, porque considero que merece un espacio específico. Me causa enorme curiosidad descubrir que buscando información para este tema y contrastando los resultados de la encuesta que hice a título personal, en cuanto a música se refiere, lo que más destacaba era, o las rancheras mexicanas o el reggaetón. Lo que significa que se deja bastante a los márgenes géneros emblemáticos que también caracterizan a Latinoamérica. ¿Qué tal les suena la salsa? ¿El merengue? ¿El tango? ¿La cumbia? ¿La zamba? ¿El vallenato? ¿La bachata? Sin olvidar, por supuesto, las diversas manifestaciones folclóricas. Joropo, Mapalé, Corrido, Gaitas, Huahuancó, Pastillo, Música Andina, Calipso, Polca, Candombe, entre muchos otros géneros. Muchos de estos se derivan de otros y poseen influencia externa. Sin embargo, son valiosísimos también y enriquecen la idea que se pueda tener de América Latina en cuanto al aspecto musical. Sin menospreciar tampoco que la cantidad de instrumentos musicales que se usan en la región armonizan completamente. Otro estereotipo comúnmente asociado a música, y en este caso a los habitantes, es la capacidad o talento para bailar que tenemos los latinos. Pero aunque suene insulso o algo sin mucha importancia, no, no todos bailan. Hay muchos que hasta tienen dos pies izquierdos. Una expresión usada cuando nos referimos a alguien que se le dificulta bailar o seguir el paso rítmicamente hablando o bailando. Personalidad de los latinos. Un estereotipo bastante frecuente de oír entre los extranjeros más osados es el creer que los latinos somos muy emocionales y pasionales. Cuando a relaciones nos referimos. Pues bien, existen regiones del continente con gente que posee niveles bastante altos de formalidad y de práctica de valores. No es mentira. Somos más efusivos, alegres, enérgicos, sonrientes. Pero eso no nos hace menos gente, o más irresponsables, ni mucho menos fáciles en el caso de las mujeres. No a la generalización. Por otro lado, entre estereotipos más difundidos por medios audiovisuales, como series, películas, existe lamentablemente el prejuicio de que ser latino es ser sinónimo de narcotraficantes o pandilleros. Sin duda, existen grupos de la sociedad que se ajustan a este tipo. Sin embargo, pensar que todos forman parte de lo mismo es un poco excesivo, ¿no? Bien cabría también recordar para esto que cada región tiene sus aspectos negativos, pero no por esto consideramos que la generalización determina la cualidad de una región. ¿Qué podemos hacer nosotros, los latinos, para desmentir los estereotipos? Nosotros tenemos de este lado del mundo nuestra responsabilidad. Y es nada más y nada menos que divulgar nuestra idiosincrasia y, además, donde estemos parados, representar lo mejor de nuestra tierra. Informar y mantener nuestras costumbres, enorgullecernos de nuestras raíces, sea cual sea la situación de tu país actual. Y, sobre todo, actuar correctamente. Porque, sin duda, como en todas las nacionalidades, existen personas que actúan mal, no son honestas, tienen defectos por aquí o por allá. Pero de ahí a pensar que todos los latinos somos iguales, me produce un no rotundo y es imperioso demostrarlo. Además, a medida que nos educamos en todas las áreas de la vida, podemos diferenciar con puntos de vista y argumentos más acertados. El porqué de una opinión o etiqueta, muchas veces impuesta por la sociedad a partir de la desinformación. Sin embargo, el punto clave es la divulgación a través de la propia conducta. ¿Qué pueden hacer los extranjeros para no caer en estereotipos? Permitirse conocer más nuestra realidad. Adentrarse en la región. América Latina es enorme. Aprender el idioma desde lo cultural. Recuerden, doy clases de español. Educarse aún más de lo que ya saben de nosotros. Dejarse sorprender por el territorio. Viajar en América Latina. Desmentir prejuicios. Cultivar amistades latinas. Sacudirse algunos estereotipos que siempre se escuchan o se ven de Latinoamérica. ¿Que sí es peligrosa? Sí. Algunos lugares lo son. En sus países no hay peligro. ¿Que somos delincuentes, timadores o charlatanes? Los hay. ¿Cómo negarlo? En sus países no. ¿Que hay corrupción y una política de cloaca en muchos de nuestros países? Eso es verdad también. Gente mala hay en todos lados. Aquí en América Latina y fuera de nuestras fronteras, también hay mucha gente trabajadora, optimista, disciplinada, persistente, amigable, educada, honesta, real. Al fin y al cabo, somos iguales bajo el mismo sol. Así como lo dice Diego Torres en su canción. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti. Tú eres igual a mí. Gracias a todos por escuchar. Nativos y extranjeros que valoran el idioma español tanto como yo. Espero sus comentarios. Hasta la próxima. Escuchaste español con todo.